Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues aquí estamos en el comentario de Mónica Sarmiento3640 que me dice Hola Luis, muy buen gameplay Bueno, esto se refiere al nivel que subí, ¿no? De The Art Nostalgia De Geometría O bueno, de Geometrias De Geometría rápida Jeje O sea, aquí le he puesto tipo de español, ¿no? Geometrias, Geometría rápida Aquí te recomiendo un video muy bueno De la amiga Yuki-chan Productions Que de aquí le envío un gran saludo a Yuki-chan Ya que he reaccionado como Tres series, creo Ya voy tres series reaccionando de ella Que es VTuber Y de aquí le envío, como ya lo dije, un saludo Me envió el link Y me dice, me encanta esta serie que hizo Espero que a usted también Me envía corazones y este de fiesta Y bueno, yo como respondo Gracias por la recomendación Y el apoyo a amiga Mónica, gracias Lo tendré en cuenta Y bueno, me dice De nada, guapo Te quiero mucho Te deseo lo mejor en tus metas Y créeme Que esta historia te va a encantar O sea, ya desde ahora me dice Esta historia te va a encantar ¿No? La historia de Yuki-chan, ¿no? Que ha hecho de la serie Un abrazo Así que bueno Mónica Le tiene muchas expectativas A esta serie Yo No sé si es una serie que he visto Creo que no Así que Vamos a verlo A ver qué tal Si realmente me encanta esta serie ¿No? Vamos a darle Y bien Aquí estamos en el video Que se llama El Rey Demonio 1 Parte 1 Solamente Aquí faltó que le ponga Temporada 1 Parte 1 Porque Rey Demonio 1 Sería temporada 1 Stop Motion Figma Revoltek No Revoltek Fotocomic Figura Está subido por Yuki-chan Productions Que tiene 230.000 suscriptores Y El video tiene 241 likes Creo que son muy pocos O sea que creo que a la gente No le ha gustado tanto Este primer episodio A ver qué nos dice en la descripción Un poquito para leer Dice Primer episodio de un fotocomic Que he creado con figuras de todo tipo ¿Vale? Como la mayoría de sus series En especial Figma Podréis encontrar Figuars O Revoltek Entre otras Música incluida en toda la historia Y muchos personajes Vale No sé si habrá silenciado la música Porque recorremos que En la serie de Sexy Mice Había censurado algunas canciones Y que no se escuchaba nada Pero ojalá que en esta Si tenga las músicas Todas completas Gracias por vuestra paciencia Y espero que os guste el guía Muy bien Vamos a darle A ver qué tal El rey Demonio A ver Este tipo de musiquita Es como Las típicas cajas musicales ¿No? Me acuerdo que cuando regalé Una caja musical a mi madre Tenía ese mismo sonido Ese mismo estilo de musiquita ¿Vale? Que es muy relajante A ver Vamos a ponerle En 720 ¿Vale? Dura 12 minutos O sea Tampoco no dura mucho A ver ¿Qué dice? No sé si tendrá voz Ah no Voy a tener que leerlo Bye bye Me marcho a casa Chao Taiga Oh Tenéis actividades del club ¿Verdad? Sí Porque Sí ¿Por qué no te apuntas tú también? Vale Por lo que puedo ver Son tres chicas Que van al colegio ¿No? Tienen uniforme de colegio Lo siento No tengo tiempo para eso Bye Me encanta como Levanta la pierna ¿No? Como cuando Una princesa Se besa con Alguien que es su verdadero amor Siempre levanta la pierna Una de las piernas ¿Vale? Por ahora tienes músicas Hola muñeca ¿A dónde vas? Déjame en paz imbécil ¿Por qué no te sientas un rato Con nosotros? A ver Acá hay un Problemita ya O sea Ella Está Caminando Tranquilamente Tenía prisa ¿No? Por irse Y se encuentra Con estos Chicos Que quieren algo más De ella ¿Cómo te atreves A llamarme imbécil? Oye La empujó La empujó Ya basta Por favor No Eso de Sniff Sniff Es cuando está llorando What the fuck ¿Quién es ese? Oye tú ¿Y tú quién eres enano? Quiero ver lo fuerte que sois Es un pirado A ver Este es como si fuera un personaje de Naruto Enfrentándose a alguien común y corriente ¿Vale? Yo me encargo de él Yo me encargo de él jefe Dice Perro Pensé que era un jejeje No Por eso Socorro Que alguien me ayude Ahora te vas a enterar Enano Eso es todo De frente O sea Le intentó Como golpear ¿No? Empujar Y al final Pues acabó en el piso Siendo pisoteado por él Que rápido Cambia de fotograma a fotograma ¿Eh? Algún día me las vas a pagar Maldito enano Espera No te vayas Bueno esto es típico ¿no? Cuando alguien te salva Tú no sabes quién es Y la chica ahí se enamora Tal ¿no? O le gusta saber más de él ¿Por qué no vienes a mi casa? Te daré un pastel como agradecimiento No tienes que agradecerme nada Solo Lo he hecho para comprobar El nivel de poder de los humanos ¿Eh? Espera por favor ¡Qué chica más insistente! Y miren la manera En la que lo agarra ¿Eh? O sea Lo agarra de una manera Que No No te vayas Eres mío No te vayas Está bien Iré a tu casa A comer pastel ¿De verdad? Entonces sígueme Obviamente porque no le quedaba otra opción Porque si él otra vez se negaba Pues ella estaría ahí Sujetándolo de las piernas En serio De todo sitio Primero del pecho Y después de las piernas Suplicando que no se vaya Adelante Adelante Esta es mi casa Interesante la música ¿Eh? ¿Cómo va cambiando? Algo de lo que Yuki-chan hace Excelente Es la manera en la que pone las músicas ¿Vale? Y que quedan muy bien con la escena Y bueno Acá hay gato 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 Te presento a mis gatos A ver Son cinco gatos Tío Son cinco gatos ¿Vale? Se cargó Al que estaba feliz Si tú lo dices Cuando salgo de la escuela Siempre vengo corriendo a casa Para poder estar con ellos Es por eso que nunca me apunto A ningún club Ah Por eso es que no quería ir Con las demás No Porque tenía que cuidar A sus cinco gatos Que es demasiado ya Es que en serio O sea Si conozco a gente Que si tiene muchísimo gatos Pero yo no sé Qué hacen con todos esos gatos Que tienen que comprar comida Cada día A la semana o al mes Tienen que llevarlos Al veterinario Para que les dé una limpia ¿No? Para que les bañen Tal O cada semana Es trabajoso todo eso Pero bueno Puedes quedarte aquí con ellos Mientras prepara el pastel Él está Ya que me queda Y el gatito está feliz Aquí está Espero que te guste A ver Pero Vamos a Por lo menos Aquí Yuki-chan Debería poner el tiempo ¿No? O sea Ha pasado dos horas Ha pasado cinco horas ¿No? Porque si lo ponen así Muy rápido Yo pensaría que esta chica Es flash O sea Así que me cambien de De fotograma a fotograma Yo pienso Pucha En un segundo En dos segundos Se ha hecho el pastel Por lo menos Debería poner ¿No? Dos horas después ¿No? Así ¿No? Así obviamente Es mejor Y resalta muchísimo más El tiempo en que se demora ¿No? Y le pido a Mónica Si en caso No estoy doblando bien Disculpa ¿Sí? Voy a intentar hacerlo mejor Pero es que Con una voz de mujer Creo que no me sale bien doblar Lo siento La verdad es que No sé por qué He venido ¿A dónde vas? No puedo perder mi tiempo Con estupideces como estas Aparta de mi camino gato Y bueno El gatito se puso triste Tal A ver Esta chica Es Es muy insistente Y O sea No quiere que se vaya Lo quiere apresar ahí Un poco más Le va a poner unas esposas ¿No? Ahí ¿No? Para que se quede ahí En su casa por siempre Por favor Quiero que seamos amigos Vale Pueden ser amigos Pero también tienes que dejarlo ir ¿No? No seas así tan tóxica O sea ¿Por qué no tenemos una cita tú y yo? Ah, claro Ya sabemos ¿No? Quiero una cita para después Tirárselo y ya está Es que nunca te das por vencida Me encanta La cara de la chica En la parte de abajo O sea En la parte de abajo La cara de la chica Me encanta Porque dice Te voy a comer Toda la poronga ¿No? Es cara de eso tío Es cara de que Lo voy a disfrutar Esta noche Es que en serio Hagan un meme Con esa cara de la chica En esta parte ¿Vale? En la parte de abajo O sea Es increíble esa cara Finalmente Empezaron a salir Por cierto Aún no me has dicho tu nombre Me llamo Ren Yo tengo 15 años ¿Cuántos tienes tú? A ver Tiene 15 años O sea Es menor de edad Si él tuviera más de 20 O sea Ya Sí o sí Estaría afonadísimo 80 ¿What? ¿De los cuales 60? ¿What? Que tiene 80 El pato 80 De los cuales 60 He estado dormido O sea Tiene 80 años Pero Cuando tenía 60 Se quedó dormido O sea Se quedó dormido 20 años Ah no Se quedó dormido 60 años Y se levantó Obviamente Ya con 20 años Todo eso Y por eso Tiene 80 Vale No creo que haya Compatibilidad Con la edad O sea Es demasiada edad ¿Vale? Así que con esto Ella puede perder Las esperanzas Pero ella dice Ah no importa A mí me gustan mayores ¿No? ¿Qué sería Que lo diga así ¿No? O sea Imagínese Que lo Que diga Que le gustan Los mayores Acá ¿No? Sería increíble Qué gracioso eres ¿Tú crees? ¿Por qué no sonríes Un poco De vez en cuando? O sea Aquí se nota Prácticamente Que se lo quiere chapar A pesar de que Tengo 80 años Vamos a comer Un helado ¿Y eso qué es? A ver Esta pose Medio rara ¿No? Esta pose Ya dice Vamos Cómeme el helado Que tengo aquí ¿No? Eso Yo puedo Deducir eso ¿No? Hola mina Venimos a tomar Un helado Taiga ¿Cómo te va? Te presento a Ren Es muy buena Amigo mío Ahora no me digas Que la Que la mina Se va a enamorar De él Porque ya sería Increíble Esto pasa muchísimo En los animes ¿Vale? Que las chicas así Se enamoran Del personaje principal Vaya No sabía que tenías Un amigo nuevo Ren ¿Qué quieres tomar? A ver Un helado No se toma Se come ¿Vale? Se le preguntaría Mejor lo hubiera preguntado Ren ¿Qué lado quieres? ¿No? Sería más realista ¿No? Ni siquiera sé Que está hecha esta cosa Me encanta El La personalidad Que tiene Ren ¿No? Ni siquiera sé De que está hecha esta cosa Aquí tenéis La especialidad De la casa Invito yo Gracias Mina ¿De verdad Es para nosotros Todo esto? Esa cosa Es enorme La verdad Es que es un helado Muy grande La verdad Es que a mí Nunca me darían Un helado así Unos días Después Vale Solamente le pone Unos días después Por lo menos Le hubiera puesto Dos días después Para ser más exacto Taiga Tengo algo Que contarte No sé si me creerás Pero no Pero yo soy un demonio Ah vale Bromeas Merchant Eso lo añadí yo Y se transforma Delante de ella Se transformó Socorro ¿No? El socorro Que buena tío Como es de apariencia física Un demonio ¿No? Con unos ojos O sea Este se parece Que se ha fusionado Con el hilo Ídolo de los mil ojos ¿No? La carta de Yuvi Bueno La carta en Yuvi O digo La que tiene Cero de ataque Y cero de defensa La carta de Pegasus Es que es idéntico Y bueno Ella se asustó ¿No? Porque no era El príncipe Que ella quería Tal ¿No? O el chico guapo Que quería Oh Primera vez Que escucho En una serie De Yuki-chan Que pone Una música Pero con Con Bueno Cantada ¿No? Por alguien ¿No? Que la verdad Es que es un buen detalle ¿Me crees ahora? No Tú no puedes ser real A ver Perdón No Tú no puedes ser Ren ¿Vale? Aunque también hubiera quedado Como yo lo dije ¿No? En vez de Ren Real ¿No? A ver Pero el demonio es muy grande Obviamente creo que así es el muñeco Lo siento Pero así soy en verdad La cara de Taiga Representa a todas las chicas Cuando se encuentran a un chico Y después demuestra que no es el chico que ella esperaba Seguramente ahora Ya no te interesará que seamos amigos No me importa Ren A ver A ver A ver ¿Cómo que no le importa? ¿Cómo? Si estaba pidiendo socorro Un poco más va a llamar a la policía Para que lo detenga Porque yo te amo A ver A ver Esto de amarse así Que ha pasado unos días O sea Muy pocos días ha pasado O sea Con una cita Y este Ya te ama Bueno Me gusta la música Es relajante Y también queda bien con la escena Porque aquí es una escena Donde Ella está enamorada De alguien Que es un demonio Queda bien la música La verdad Es como las músicas Por ejemplo Así que No sé si han visto La novela de Todo sobre Eva Algo así ¿Vale? Al cabo De tres meses Estoy en casa Gatitos Me imagino Que el Ren Estará con los gatitos Ah no ¿Cómo habéis pasado el día? Qué raro Un trozo de papel Con una nota Vale Imagino que Ren Ha estado ahí Y Obviamente aquí Le ha puesto De que Lo siento No voy a poder estar contigo Tal ¿No? Me marcho para cumplir mi misión Como demonio No sé si podré volver algún día Lo siento Gracias por todo lo que me has dado Y por entregarme tu amor Nunca te olvidaré Ren Oh Bueno La dejó La dejó Obviamente Aquí Pues La La mandaron totalmente A la Frienson ¿Vale? Ojalá que no se quiera suicidar Nomás Buena canción de tristeza Ocho años Después Aquí El día Y los días Los años Pasan rápido Pasan así nomás Así nomás O sea Esto es una de las series Que más tiempo pasa Porque las demás series No pasaba así de rápido Ocho años después Estoy en casa mamá No me digas Que esta es la hija de Taiga No me digas Porque realmente Puede ser A ver Aquí Hay un silencio Creo que aquí Está silenciada la canción Y eso que Está el volumen O sea que aquí Si ha cortado Imagino Hola mi amor Esta es Taiga O sea No me jodan Esta es Taiga O sea que ha tenido Un hijo Con el demonio Porque no se me ocurre Otra cosa O sea El demonio La dejó preñada Cuando ella Tenía 15 años Creo yo No Yo estoy deduciendo Imagino que Ella es su hija Que tiene 8 años Digo Estoy deduciendo Nomás Porque si aquí Me comprueban Que tiene ella 8 años Ya Es La afirmación Que he hecho Es correcta Vale Según por el tamaño Puede ser que tenga Más de 10 años ¿Te has portado bien Hoy en la escuela? Sí Por ahora No hay música Gracias por la merienda Mamá ¿Qué tal El examen De hoy? Bien A ver A ver Ese periódico ¿Dónde lo consiguen? O sea Que el periódico En Japón Es así de grande Tío O sea No me jodas O sea Miren ese periódico Es gigantesco Hasta ahora Yuki Había Tenido Una vida normal Pero ¿Qué le deparaba El futuro? Hoy vamos a leer Un libro De acuerdo Y bueno Aquí está cargando A un peluche ¿No? Qué raro peluche O sea Es un oso No sé Mamá Este parece divertido Vamos a ver Qué pena Que pena que no tenga la música O sea Aquí la ha silenciado Imagino Por copyright ¿No? Porque la habrá saltado El copyright Al video Por eso es que Yuki-chan La habrá silenciado Madre Me imagino Que porque su papá Es el demonio Ren ¿No? Que la preñó A ella Cuando tenía 15 años O sea Creo que ya Le estoy encajando Todo Por fin apareció Me estaba refiriendo A la música No al demonio Que apareció acá Me estaba refiriendo A la música De pronto Alguien desconocido Irrumpió En la habitación Buenas noches Socorro ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de nosotras? Soy un demonio Y he venido Desde el infierno No Devuélveme a mi hija Vengo a llevarme A la niña Mamá Ayúdame Creo que como demonio Debería ponerle Una mejor voz ¿No? O sea Debería ponerle Una voz así Como Soy un demonio ¿No? O algo así ¿No? Soy un demonio Aunque no me sale Una voz tan grave Pero bueno Pero yo creo Que la voz Que le he dado Está bien Ella es hija De un demonio Su lugar Es el infierno Tiene una misión Que cumplir Por favor No te la lleves Tus súplicas Tus súplicas de nada Sed Tus súplicas De nada te servirán Espera Quizás dentro de unos años Cuando haya aprendido A ser malvada Tu influencia Tu influencia No es buena Para su desarrollo O sea Que la van a hacer malvada ¿Vale? Por favor Dime cuándo La volveré a ver A ver A ver Pero Ella es Taiga ¿No? O sea No puede hacer nada No puede pelear Con el demonio Bueno Mi hija Mi hija Y aquí está Y aquí está Recordando a su hija Castillo Del infierno Hemos llegado Basta ya De tanto Lloriquear Y aquí está Llorando Mamá Mamá A ver El diseño Del demonio No está mal Me gusta el diseño O sea Es como un sirviente De los demonios ¿Vale? No está mal Está bueno Voy a presentarte A tus compañeras Compañeras Venid aquí Mis fieles sirvientas Os presentaré A la nueva aspirante Una nueva aspirante O sea Aspirante a ser malvada ¿No? A ser a hija De los demonios What the fuck No parece muy fuerte Y fijaos En su pelo Es rubio Un demonio rubio Qué cosa más extraña ¿A dónde crees Que vas? Y la sujeta El cabello ¿Eh? Como Ven acá Ven acá No te vas a escapar De ahora De ahora en adelante Me pienso divertir Mucho contigo Mocosa Serás mi nuevo juguete A ver La cara enfadada De la niña También lo hice todo Pero No sé qué tipo De diversión Quiere esta ¿Qué tipo De diversión de juguetes Serán ¿Qué tipo de diversión de juguetes serán? Ami Quiero que te encargues De su entrenamiento ¿Qué? ¿Por qué yo? No discutas Y obedece ¿Qué remedio? Me encanta Me encanta Este tipo De canción Egipcia Es que Es muy buena Esa canción Acompáñame Pequeña Te mostraré Tus aposentos Mi señor ¿Estás seguro De la decisión Que ha tomado? Por supuesto Que estoy seguro Ella Es la hija De Ren No nos decepcionará Con esto Mi teoría Ya quedó O sea Esta chica Tiene Bueno La hija del demonio Tiene 8 años Es hija de Ren Y Ren Preñó A Taiga Cuando tenía 15 años ¿Cómo la preñó? No sé Será por Por la vista ¿No? O sea De repente Este demonio Pues te preña ¿No? Cuando se transforma ¿No? Te preña ¿No? No sé Yo digo ¿No? Yo digo Por eso es que Su transformación Tenía como unos mil ojos Porque con eso Te mira y te embaraza Por cierto Aún no me has dicho tu nombre El mío es Sammy Yo me llamo Yuki Ándate con mucho cuidado Con Cecilia Es muy poderosa Esa mano Posee el poder De 50 demonios juntos Amy ¿Quién era esa chica De la mano de hierro? Lo he leído al revés Otra vez Porque miren Acá me sale Que lo lea De derecha a izquierda Y después de izquierda a derecha O sea Creo que antes de leerlo Primero tendría que ver Donde está situado No la conversación Creo mejor así Tengo mucho miedo No te preocupes Por ahora yo me encargaré De protegerte También te entrenaré Para que seas más poderosa ¿Tú crees Que lograré ser tan fuerte? Por supuesto Vale Creo que esta es la canción Anterior Que salió ¿No? ¿Qué es esto tío? Son dragones Mira Aquí tenemos A los dragones Los usamos Para viajar O sea Que los demonios Se transportan En dragones Eso es lo que Me estás queriendo decir Ellos son Nuestro medio De transporte Pronto aprenderás A llevar uno No quiero Me da mucho miedo No No tienes por qué Tenerlos No tienes No tienes por qué Tenerles miedo No te harán daño Obviamente Es una niña De 8 años Que no conocía A los demonios Va a tener miedo ¿No? O sea Pero bueno Tiene que aceptarse A su realidad Lo ves Ellos son muy sociables Con los demonios Aunque aprender Aunque aprender A montarlos Es otra historia Claro No es como si Fueses a montar Un caballo ¿No? Cuando montas Un caballo Pues obviamente Te caes Te sacas la M ¿No? Pero después aprendes O como manejar Una bicicleta ¿No? A ver Una bicicleta Tal Intentas Te caes Muchas veces Y después ya Comienzas a agarrarle El truco O sea Es algo así ¿No? Manejar un dragón Es algo así A ver Aquí está el dragón Con cara Contento ¿No? Porque le va a agarrar Y dice Su nombre es Black Y tiene el poder De la llama Del infierno No te asustes Yuki Solo quiere conocerte Espera Yuki Yuki está pidiendo Socorro O sea ¿Qué cojones? Está diciendo Socorro Es increíble A ver Esta historia Me está gustando Sinceramente Sabemos De que Yuki Obviamente Todo esto Como ya lo comentamos Antes Le resulta Todo nuevo ¿No? O sea De que se entere De que es hija De un demonio De que va a convivir Con los demonios Va a aprender A montar dragón ¿No? Todo eso es mucho Mucho para ella Y además Que todavía es una niña De 8 años Continuemos Y no te me pegues Y no te me pegues Y no te me pegues tanto Espera Espera Yo entendería De la otra ¿No? Que es Un poco más ruda ¿No? Pero de ella Que resultó ser Alguien un poquito Más comprensiva ¿No? Y le dice Pero no te me pegues Pero no te me pegues Tanto Obviamente Se te tiene que apegar Porque Está totalmente Con miedo Se le nota Está con miedo Todo esto es nuevo Para ella Por lo menos Le debería ¿No? Dar un poquito Ahí de De apoyo ¿No? Que Como son mujeres No hay ningún problema Son chicas ¿No? Así que eso De que Y no te me pegues Tanto No me gusta O sea Creo que es innecesario ¿Qué dice? Esta será tu recámara ¿Qué te parece? Y Yuki Le contesta Como le contestaría Un niño A una niña ¿No? Sabemos ¿No? Le dice la verdad Es horrible Horrible De todas maneras Es horrible Sí Bueno Por lo menos Dice la verdad O sea Eso más que Una recámara Pues Parece Algo que tú harías En media hora ¿No? Para dormir ahí Al costadito Donde nadie te pueda ver Como un apestado Algo así Y dice Hay una cama Muy confortable Vale Eso es lo que dice ella No No más Pero Eso es cama Tío Es escama Eso parece una colcha Nomás ahí Y está en el piso O sea Se le nota Está en el piso Ahí una colchita Y eso es cama O sea Es escama Para un perro ¿No? ¿No? Para un animal Para una mascota ¿No? Un poquito Pero para Yuki No No jodas ¿Qué es esto? Tío Pero bueno Aquí Yuki Ya está con cada Sí ¿Cómo no? Se nota que la va a tener difícil Yuki acostumbrarse Ahora tienes que descansar Mañana empezaremos tu entrenamiento Sí Mañana empezaremos a montar el puto dragón Sí ¿Cómo no? Es increíble ¿No? Yo por ejemplo Yo empecé mi entrenamiento para montar bicicleta ¿No? Tal tal Yo solo tal Pero Yuki ya está en otro nivel Ella a partir de mañana monta dragones Increíble Dice No te vayas aún por favor Bueno Obviamente es entendible porque Ella está chocando mucho todo esto Necesita estar acompañada ¿No? Dice Está bien Me quedaré aquí hasta que duermas ¿Vale? Claro ¿No? Una vez que se duerma Dice A tomar por culo Yo me voy Adiós Adiós Yuki Me encanta como Yuki-chan ¿No? Pone ahí los Enfoca la cámara ¿Vale? Me gusta O sea Todas estas partes Del enfoque de la cámara ¿No? Que tiene que tomar ahí La foto ¿No? Para el cómic Le queda muy bien Aparte la música también Refleja bien Obviamente un poco La serie No está mal Me gusta Me está gustando esta serie Como ya lo dije antes No creo que no haya ninguna serie Que no me haya gustado De Yuki-chan Aunque sí Puede haber que algunas partes De las series ¿No? Me hayan gustado Menos Que las otras ¿Vale? Eso sí Pero de que una serie En su conjunto No me haya gustado No Porque todavía Ni siquiera las termino Pero Por lo que yo he ido avanzando Con las tres series Pues por ahora Me están gustando ¿Por qué no me lees un cuento? Mi mamá solía hacerlo a menudo Y mira lo que le contesta Lo siento Pero en el infierno No tenemos esas cosas Vale Entonces ¿Cómo vas a hacerle A dormir a Yuki? Aunque yo estaba preguntándome Este podría ser Una representación De Yuki-chan O sea Sabemos que Yuki-chan Tiene el pelo rosadito Pero Esto podría ser Una representación De Yuki-chan En En esta serie No sé Yuki-chan de repente Ojalá que me comente No me diga Sí Esta es una representación mía Sería increíble Pero a ver ¿Cómo podrías dormir a Yuki? Bueno Con un cuento ¿No? O algo ¿No? O algo que La haga dormir ¿No? Que le cante algo ¿No? Una cancioncita ¿No? Del duérmete niño Toda esa cosa ¿No? Porque si no No puedes dormir En serio Ah mira En otro fotograma Ya se durmió O sea Estaba pidiendo un cuento Le dijo No No hay nada De esas cosas ¿No? Y al final Se durmió Se durmió De un fotograma A otro Ya se durmió Pero Pero me estás Me estás tomando en pelo Se ha quedado más rápido De lo que creía Ah Se ha dormido más rápido De lo que creía Supongo que es normal Después del día Que ha tenido Vale Para mí No es tan normal Pero yo pienso Que durmió Más por obligación O porque de repente Le ha chocado todo ¿No? Todo lo que ha estado Viendo Todo lo que Ha estado ahí En En el lugar De los demonios Ha visto demonios Ha visto dragones Y todo eso Le ha chocado Y por eso Se ha tumbado Se ha quedado Hay una de esas Dos opciones Uno por obligación Y otro Porque le ha chocado A la mañana Siguiente Espera 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 Esto es un Mew O sea A ver Espera ¿Qué hace un Mew acá tío? O sea que También es un crossover De Pokémon ¿Qué cojones Este es Mew? No me jodas tío A ver Yuki Por favor Explícame ¿Qué hace un Mew acá? O sea De repente Aquí ya es otro personaje No es Mew ¿No? No sé Yo digo ¿Pero qué hace un Mew acá? Puede ser De que el Mew Que no creo que se llame Mew acá Le pueda ayudar ¿No? En estos casos ¿No? Que ella recién está aquí Acostumbrándose ¿No? A A la tierra De los demonios ¿No? Y por eso es que Imagino que le va a ayudar ¿No? ¿Se acuerdan de los juegos Que hay por ejemplo Hay Alguien Un personaje así Chiquito Que te ayuda A como A como Pasar los niveles Así ¿No? Te da consejos Pues así parecido Yo pienso eso ¿Eh? Dice ¿Qué ocurre? Vale Se levanta Porque obviamente Mew Le ha levantado Y ella no sabe ¿No? Porque ha estado Durmiendo A ver Una duda En la camiseta De Yuki-chan Yo no entiendo Japonés Por favor Que alguien me lo traduzca En los comentarios Por favor Se los agradeceré A mucho ¿Quién eres tú? Vale Yo te digo Que es un Mew Pero aquí No creo que sea Mew Ven aquí Alimalito Oh se cayó Vale Disculpen Ese es el sonido De caída Más estúpido Que hayan escuchado Y disculpen Por favor Si Por favor No me funéis Por ese sonidito De mierda Que hice Mi cabeza Seguro que me sale Un chinchón Y bueno Ahí está la carita De que La ha dolido Demasiado Espera ¿A dónde vas? Solo quiero ser tu amiga No No vayas ahí A ver Espera Vino el dragón De repente Hay que admitirlo Vuelve Es peligroso Esto me hace acordar Un poquito A la parte Del castellano De los errores Del castellano Cuando ya un chico Le dijo A C16 Ten cuidado Es peligroso Es lo mismo Cuando obviamente C16 Estaba agarrando A C Le dijo Bueno No sé El dragón ¿Por qué vino? ¿Se lo quiere comer? O No sé Imagino ¿No? ¡Oh! ¡Se lo quiere comer! ¡No! No te lo comas Por favor ¡Uy! Se lo comió Se lo comió No pues Justo lo dije ¿No? Porque ya estaba Ya con la boca Abriéndose Para comérselo Y aquí ya Se lo demuestro Te odio Eres un dragón Malo Disculpen Por el doblaje Que estoy haciendo Ya lo dije antes Perdón No me funéis Y bueno Por lo menos Me pueden decir En que mierda Estoy fallando Porque si lo acepto He fallado En la mayoría De cosas Y bueno El dragón Todo contento No hay Me comí Un aperitivo Me comí A Miu ¡Qué rico! Es que obviamente No vas a poder Razonar con un dragón ¿No? O sea Un dragón Se come O te come Y ya fuiste ¿Qué vas a hacer? Es como un dinosaurio ¿No? Te come Este No vas a poder Razonar con él Me encanta Como en En lo anterior ¿No? Salió ahí La calaverita De que ya está muerto Amy ¿Se puede saber Qué pasa aquí Yuki? Ah Está llorando Y ahora ¿Y ahora por qué lloras? Bueno Ella no ha visto Comerse a Miu Así que No creo Que su pregunta Para mí está bien ¿Vale? Como no No le ha visto El dragón Comerse a Miu Así que su pregunta Para mí no está mal Está bien ¿Qué dice? El dragón se ha comido A un pobre animalito Dice Y por eso lloras Anda Cámbiate de ropa Y vayamos a entrenar De frente Dice Y por eso lloras Es que es un dragón Tiene que comérselo Obviamente Tiene que comerse El aperitivo Ahí está Si viene Ya fuiste No hay problema Alístate Y entrenemos Dice Detesto a los dragones Vale Pero ella debe entender Que es un animal Los animales Obviamente actúan No razonan Me encanta Como el dragón Está ahí Con la boca abierta Te enseño Ay Que ya me comía Miu Mira Ya no lo tengo En mi boca Bueno Contigo Claro Pero quedaban Como 6 segundos Nomás A ver Me ha gustado Lo digo en serio Me ha gustado Este comienzo De esta nueva serie El rey demonio Como va comenzando Desde que Una chica Menor de edad Se encuentra Con alguien Que realmente No es un chico Sino es un demonio Se acuesta con el Que eso no lo vimos ¿No? O será De que Como dije antes Se lo habrá Le habrá embarazado Con mirarle a los ojos ¿No? Con sus Un montón de ojos Que tenía Tiene una hija Pasa 8 años Después Se la llevan ¿No? Cuando no entiendo Por qué Si o si Se la tienen que llevar En ese momento Podría haberse La llevado antes Cuando tenía 5 años ¿No? O cuando era una bebé No lo sé Pero bueno Se les antojó Llevársela Recién ¿No? Y ahí Yuki ya está Viendo Cómo son los demonios El dragón Todo eso Y todo eso Es nuevo para ello Y yo entiendo Su comportamiento ¿Vale? Así que bueno Me ha gustado reaccionarlo Y gracias Por recomendármelo La verdad Lo agradezco un montón Si quieren que reaccione A la parte Número 2 Esta reacción Tiene que llegar A ver a cuánto Ya sé Si llega a 20 likes O más Yo reacciono A la parte 2 ¿Sí? Porque la verdad Es que me está gustando Esta primera parte Además Que creo que Imagino Que estas partes Serán un poquito Más largas Que por ejemplo La saga de Bardock O la de Sex Males ¿No? Será un poquito Más larga Podría ser Yo deduzco eso Pero bueno Gracias Por el apoyo Que están dando A mis reacciones La verdad Se los agradezco Y bueno Si me he equivocado En algo Y si tienen alguna opinión Sobre el video Lo dicen en los comentarios ¿Sí? Por favor Aunque ya veo De que si me lo van a decir Tanto por el doblaje Que estoy haciendo ¿No? Aunque obviamente Esto no es un doblaje Lo que estoy haciendo Pero bueno Lo intento ¿No? Un poquito ahí Pero bueno Nos vemos Hasta la siguiente reacción Yo soy Luis X20 Chao Yo soy Luis X20